Bueno, yo creo que no difiere mucho en relación a los años anteriores. Yo creo que es un dominio, casi un monopolio de los dos equipos más fuertes de todos los tiempos, como es el Madrid y el Barça, y entre estos dos equipos pues saldrá el campeón de Liga. En los últimos años se está viendo mucha diferencia en términos económicos en relación a los demás equipos y eso creo que ayuda a que la Liga se defina únicamente entre Barcelona y Madrid. Yo creo que este año será Madrid-Barça, Bayern-München, Chelsea. Yo he tenido la felicidad de jugar en mi época con grandísimos jugadores, tanto en el mismo equipo como en contra, posiblemente mejores que Cristiano y Messi. Yo creo que me retiré en el momento que creía que era justo porque también tengo la consciencia de que un futbolista no es eterno, a pesar de que a uno siempre le gustaría jugar toda la vida, pero al estar tan saturado en términos mentales físicos y físicos de toda una carrera, pues era un momento justo y realmente no he hecho de menos. Hacer una carrera de entrenador realmente no me veo dentro de eso.